Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Estoy hablando con el señor Serrano. Sí, ¿quién es de allá para acá? Rafael González Espinoza, señor Serrano. A sus órdenes, Rafael. Mire usted, ya que me da usted el gustazo de saludarlo, pues no tengo palabras para empezar a decirle a usted lo que se merece. Nada más lo voy a decir que para mí usted es todo un señor, un señor que me gustaría verlo, pues, por decir una cosa, en la Cámara de Diputados, por decir así. ¿Y yo a qué voy? Bueno. ¿Y yo a qué voy? A discutir lo que se van a hacer en Bien por México. Usted tiene mucha sabiduría, muchos conocimientos de lo que somos. No, pero ahí andan puros achichincles. ¿Mandé? Ahí andan puros, este, pues... Pues sí, ya le entiendo. Puros, puros, y al amanecer, bachichas, decía un refrán. No, pero de todos modos, usted es una persona que deberíamos de aprovecharla. Pues déjeme aquí. Bueno, deberíamos de hacer todos nosotros un esfuerzo por darle a usted el valor que se merece. No, pues sí, lo tengo y me lo dan mis compañeros y el público. Pues sí, pero no sé. Usted a fuerza quiere sacarme de aquí. ¿Por qué? No, no, no. Ah, quiere ocupar mi lugar, ¿verdad? Pero hay mucha gente que usted podía en el gobierno hablar por ellos, por ayudar. No que tenemos tantos zánganos. ¿A poco le hacen caso a López Obrador? A nadie le hacen caso. Pues ahí está. A Josefina, Josefina Vázquez Mota, una gran mujer. ¿A poco le hicieron caso? Ahí tiene usted. Allá está dando su punto de vista. Ah, caray, ya me estoy metiendo en Honduras, ¿verdad? Es la persona que necesitamos, señor Serrano. ¿Usted qué edad tiene? 96, nada más. Ah, pues céntrele usted. No, como le voy a decir, ¿qué me conoce y qué hago yo? No, no, no. Mira usted, también hay tanto por quien hablar por las mujeres. Para mí, lo más lindo y maravilloso que hay es la mujer. Pues céntrele usted, hombre. Sí, es usted. Pobre la gente humilde. ¿Usted cree que una mujer de los pobres, donde no tienen agua ni nada, no sufren? Pues sí. Hay tanto por quien ver. Y usted podría hacerlo en el gobierno. Bueno, voy a pensarlo. De veras. Y mientras usted láncese, Rafael. Me lanzo por el radio y quiero que todos lo oigan. Vamos a votar por el señor Serrano. ¡Viva, viva! Con los pobres, con todos. Y me perdona que ya me vaya porque ya me robé mucho tiempo. A sus órdenes, Rafael. Hay muchísimo para hablar en beneficio de ustedes. Y que Dios lo bendiga. Gracias. Mi Dios lo tengo yo en mi cerebro. Porque nadie conoce a Dios. Dios es todo el universo. Todos los verdes. Todo. Ese es Dios. Que no esperen que esté un viejito ahí sentado. Como lo veían nuestros antepasados. Un muñeco de piedra. Ese era su Dios. El sol. Todo. Nadie conoce a Dios. Si Dios uno lo tiene en su cerebro. Yo cuando le pido Dios, ayúdame, me estoy pidiendo yo mismo. Bueno, ya hemos hablado. Ándele, pues, Rafael. Muchas gracias por agarrar mi teléfono. A sus órdenes. Gracias, señor. Adiós. ¿Te imaginas? Entre esa bola de mentirosos, ¿qué papel hará uno que no quiere decir mentiras? No, está difícil. Luego lo obligan a uno. Aquí ustedes ya me obligaron hasta a cantar un día. Aprovechándose que no venía yo en mi juicio. Otra vez. Otra, 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 otra. Mejor me lanzo de diputado. ¿Por qué para todo ponen a cantar a Checo y nunca le dan oportunidad al Tamagotchi? Él tiene una voz más bonita que la de Checo y a él no lo dejan cambiar. Qué sordo está diciendo eso. Esther. Ah, qué sordita. Dice, ayer tocaron una de José José y el Tamagotchi se la sabía. Sin embargo, ahí va Checo a meter su cuchara. ¿Cómo se llama la sordita? Se llama Esther López Martínez. Ay, perdón, Esther, pero es que usted no oye bien. Checo canta muy padre, pero que ya deje cantar a los demás. Ándale. ¿Ven es que? El argumento de Checo, el argumento de que de todas se la sabe. Todas. Pero apóyenme, de todas se la sabe. Todas. Pues sí. Oiga Héctor, yo no estoy sorda. Ay, yo tampoco, no me griten. A Checo no le quedan bien muchas canciones que usted le da. No, 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 yo no se las doy, se las pide la gente. O si no hay quien las cante, pues lo ponemos a él. Por ejemplo, las de José José. Sí. Esas le deben salir mucho mejor al Tamagotchi. Lo que pasa es que usted, Héctor, quiere mucho a Checo. Seguro tiene algún parentesco con él o alguien de su familia. Me dio a su hermana, pero ya me la quitó. No, 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 no. Me dio a su hermana, pero ya me la quitó. No, 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 no. Se ha llegado el momento, ya quita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Si tú dime mi vida Al principio dijiste que ya que llegarán las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarlo sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de año Y ya ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó